bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en sacro mando la propiedad tiene dos habitaciones un baño 853 pies cuadrados lote de 3485 pies cuadrados año de construcción en 1938 bienvenido a su hermosa joya de dos habitaciones y un baño remodelada en un lote de esquina en el corazón de colonial heights esta casa lista para mudarse cuenta con una impresionante renovación de arriba a abajo que ofrece acabados modernos y un diseño abierto y lleno de luz la elegante cocina cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable gabinetes elegantes y encimeras de cuarzo el elegante baño se renovó con accesorios contemporáneos lo que crea un refugio tipo spa disfrute del espacioso patio trasero perfecto para el entretenimiento al aire libre y la comodidad de un garaje para un automóvil con una ubicación ideal cerca de hospitales tiendas autopistas y transporte público no pierda esta increíble oportunidad de ser dueño de una parte de este vecindario tan codiciado el precio de venta es de 464 mil 950 dólares para más información al 9 16 5 37 24 01 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos